Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y estamos en un nuevo video de Gran Blue Fantasy En esta ocasión voy a hacer dos uncap, uno de ellos es uncap normal, pero que me ha costado bastante farmear las cosas Que sería este señor de aquí, que sí, le he metido su copia a sí mismo y le he dado dos lunas No digo, dos piedras solares, porque merece mucho la pena esta suma, es muy exageradamente buena Y la otra será ya un personaje, pero empecemos por esto, que es lo más sencillo Y aquí podemos ver que pide bastantes cosillas, 25 animas, esto es lo que he estado farmeando, estas cosas de aquí Me ha llevado demasiado tiempo este porque lo tenía muy por detrás, tenía solo menos de 10 copias Entonces he tardado bastante en farmearlo Los orbes estos, pero si no sabéis como se hacen, tenéis que crastearlos, y es muy sencillo crastearlos Estas son cosas que salen en las raíces de M2, ya habéis tenido incluso unos cuantos de sobra, porque me sobraban Los centrum estos, a través de hacer las raíces de alto nivel, hay una probabilidad que caigan Y si no, los podéis fabricar a través de cosas que suelta Zoe, en su raid La raid de Grand Order, suelta plumas o suelta esto de aquí Las plumas se unifican en esta cosa, y esta cosa se unifica en el silver centrum Son diferentes niveles de crasteo Entonces, vais a utilizar bastantes en algunas cosas, y en otras no tantas, como sería este caso Así que, tener una cantidad considerable de ellas, yo diría que con que tengáis 30 siempre ahí guardados No vais a tener problemas, en caso de algún problema, pues farmearos alguna gran orden y ya está Y estas cosas, al fin y al cabo, las podéis utilizar para conseguir las armas Cosmo Si es que no os han caído al hacer las raids Así que, no hace falta correr en transformar esto en centrums, al fin y al cabo El resto de cosas, pues ya veis Estos libros se consiguen relativamente rápido en los eventos Y ahora mismo tenemos un evento que es el Xeno Diablo Y eso tengo que hablar también de ello Y nada, no podemos sacarle el último con estas cosas Así que, hay que ir a través de aquí Y ya tenemos aquí a Belzebub Y con este ya tengo toda la Summon de este tipo, al máximo Pero vamos a lo central de este vídeo, que es en la trascendencia de Six He tardado la vida en hacer esto Y por lo tanto, quiero mostraros cómo se hace Primero, tenéis que llevarlo al nivel 100 Ya, eso ya no pinta fácil Después, farmearos los Halo Los Halo esto, ten en cuenta que se hacen... caen alatorio Y se hacen matando a la raíz de los 4 Ángeles Que como son 4 Ángeles, van cambiando su elemento Así que es muy difícil hacerlas por ti solo Y tienes que entrar en las de otras personas, la mayoría y parte de las veces Después, 50 Orbes de estos de Fediel Que a ver, si la haces tú la raíz en solitario Pues se consiguen relativamente fáciles A unos 6 al día de media Así que, no hay problema en ese sentido Después tenemos aquí esto, los Damascus Que a través de los eventos en las cajas Tened en cuenta que en los eventos donde se gasta con tickets para hacer cajas Tenéis muchos de estos Así que es un buen sitio para poder farmearlos Yo ahora mismo tengo 91 Voy a tener 71 dentro de unos minutos Pero, relativamente, se pueden conseguir de una forma bastante buena Y como el límite para transformar esto en lingotes de los negros Es... son muy... una muy pequeña cantidad Al fin y al cabo, lo suelen utilizar muchísimo en los Eternal Y esto es el mayor problema de todos Que esto es lo que te ha dado muchísimo en farmear ¿Por qué? Pues mira Eh... Para comprarlo, tenéis que hacer esto 200 piedras de arma Que esto es básicamente hacerte El... la quest... Side quest que hacéis La... que la podéis hacer vosotros Simplemente por farmear armas De los Halo Pues cada X Halo Puede saltar el crítico de que venga el Nightmare El... el Halo Eh... el Ángel Halo Si lleváis al Eternal en el equipo Del que queréis sacar las piedras Se transforma el arma Y cuando lo matáis Os suelta o piedras O incluso si tenéis mucha suerte La reliquia Que la reliquia Al fin y al cabo la podéis transformar en piedras A mí, por ejemplo Creo que me dan 6 piedras de estas por cada reliquia Más la reliquia que cae Por la piedrecita que caen de normal Así que... Tardas mucho en hacerlo Pero bueno Que es algo direccional Que siempre vas a hacerlo Y no va a haber momentos en los que no consigas nada Y... bueno Lingotes de oro Este es el... El tercer lingote de oro Que voy a gastar en 6 Y eso porque lo he hecho para la parte barata Así que... No No, no, que digo Este es el segundo lingote ¿Verdad? No Este es el tercer lingote que gasto en 6 Porque puedes Para llevar al nivel 100 Gastar 2 lingotes Y... Y yo me he gastado solo lo mínimo Que tenía que gastar Así que bueno Vamos a gastar esto Conseguir el guantelete Y todo para romper inmediatamente Ah, y esto Que se me olvidaba 30 puños Rusted Los tienes que llevar al nivel 70 Y transformarlos en elemento de oscuridad Eso nos va a gastar muchos materiales De los pequeños Porque cada uno de estos Me gasta 250 De 3 materiales distintos Así que... Vais a farmear mucho Para hacer esto Consigámoslo Y... La trascendencia de 6 Y ahora pues 6 Podrá pasar de nivel 100 Hasta el nivel 110 Ahí me volverá a pedir otra cosa Así que... Paso, paso ¿Qué le vamos a hacer? Al menos ya estará Nivel 110 De cara a la Gilwars Cono, paso Cono, Simne Creo que ha dicho Creo que ha dicho Voy a mostrarle que puedo cambiar este destino La frase un poco reconstruida a mi manera Pero creo que iba por ahí los tiros Y nada, mi primera trascendencia de un personaje Así que Solo que hace nueve más Bueno, aquí ya están 150 Pero bueno, eso ya es un camino Muy largo por delante Y, ah mira, tiene también historia Se llama Six Bueno, por lo menos el lore es correspondiente a lo que dice Porque es uno de los personajes que más fuerte pega Me hace, me gusta como se dice en Japón Lo de Go ahead and put on my own Eh Waltashi Call 0 No, Hanate O 0 Warre o asukae Chikara o kieiro Warre o asukae Chikara o kieiro Utiliza el medite de proporcionar el poder La frase un poquito reconstruida también su manera Por los ingleses Pero estamos acostumbrados ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es? ¡Oh, Six En tu lugar En este lugar Estuve en un lugar donde estuve. ¿Puedo volver a ir a otro lugar? No. Hay algo que me preocupes. ¿Eso...? ¿Lokhókenga? ¿Lokhókenga? Ah, no habíamos hablado a ustedes. Me he dado cuenta. A veces, cuando me he traído a Jetta y a Gran, he escuchado a Jetta y a Gran. En ese día, me he escuchado a Jetta y a Gran. ¿Y Jetta y a Gran? ¿Has comunicado? No puedo creerlo. No me lo he creído. No me lo he creído. Pero no me lo he creído. No, no me lo he creído. ¿Y qué le dijo a Rockhocken? ¿Pero qué ha dicho esto? Sí. Usen 6 millones. Hacemos la fuerza. Hacemos la fuerza. ¡Eso es! Hacemos la fuerza. Hacemos la fuerza. No se corresponde muy bien el lore. No se corresponde muy bien el lore. Ah. ¿Eso es un hombre? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? No sé, pero... ¿Eso es? Estaba en este lugar. Estaba en este lugar. Ah, pues... Si se va a ir a la luz, se puede ocurrir. No sé si hay que verlo. Pero... ¿Es un hombre? Entonces... Vamos a ir fuera. ¿Eso es? ¡Eso es! ¡Es tarde! ¡Es tarde! ¡Es tarde! Si se va a ir fuera. ¡Muy bien! Sí. ¿Eso es? Ah, por supuesto que no te voy a atacar a los 6 años, pero no te voy a hacer nada más de una pelea de 6 años. Así que vamos a ir muy bien, compañero. Tú también eres muy bien. Adiós. Y el guante está ahí en una mesa, expuesto, mirando de... Pero me vas a usar ya de una maldita vez. Me salto en ese diálogo. No me he hecho nada, no me he hecho nada, pero no me he hecho nada. Pero... No me he hecho nada. No me he hecho nada. No, no, no. No, no, no. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Me he hecho nada. No me he hecho nada. Cuando me he hecho nada, yo... Ajá. ¿Tú qué? ¿Me lo vas a quitar? Ya me imagino... Poniéndonos el guante así... ...y todos... A ver qué pasa. Se han ido a farmar ¿Qué pasa es que nos falta técnica? ¿Es posible que... Siis-san ha dicho la voz de lo que dice... Hmm... No, no es nada de ti. Mi fuerza es lo que se utiliza. ¿Es lo que se utiliza Shis? capacidad de darle más cositas en los mps a este señor y lo había estado guardando los mps así que vamos a gastarlos directamente veis tengo aquí hay también aumenta el máximo estupendo esto tiene que dar 1010 bueno esto va a tardar bastante en subir porque otra cosa no pero los los eternals a ver si ya se hubiera tenido el 100 cuesta pues vamos a ver un momentito lo que costaría subir a este señor al nivel máximo está formando como veis el ángel ese ay dios cuántos ceros hay aquí un millón de experiencia y este es el primer nivel pues nada me va a tocar hacer unos cuantos slimes con este señor y nada espero que os haya gustado el vídeo ha sido un vídeo diferente mi primera trascendencia de un personaje de los eternals a ver en mi intención es ahora empezar a subir a la de luz ya que además tenemos una raíz muy buena que es el siendo diablo aquí le han dado alarma esta le han dado un cap porque puede llegar al nivel 200 y eso no está nada mal y bueno voy a intentar sacarme al siendo diablo ya que no tengo que sacarme la katana y sólo tengo que darle un cap a esto el resto de farmeo va a ser a pal siendo diablo y pues nada aquí intentaré subir a la arquera como podéis ver aquí ya estoy formando sus piedrecitas aunque la tengo solamente a nivel 80 porque yo he escuchado en muchos sitios de que a lo mejor la siguiente guild wars después de ésta va a ser de luz así que me vendría muy bien tenerle ella en el equipo y nada espero que os haya gustado como he dicho y nos vemos el próximo hasta luego hasta otra y tengo que subir aún yo como derrotó fácilmente a osiris que es muy fácil estar ahí